Doxa, el concepto de justicia de Petro, por Alfonso Monsalves Solórzano. El presidente sigue amenazando y mintiendo al país para justificar su alianza con los victimarios y su burla a las víctimas. Ya no le basta con liberar a los miembros más sanguinarios de los GAUF, aceptándolos como negociadores o gestores de paz. En los últimos días nombró gestores de paz a 18 de los más siniestros esjefes de las autodefensas que habían sido condenados por justicia y paz y extraditados a Estados Unidos por haber continuado con el negocio del narcotráfico después de su desmovilización, de donde casi todos regresaron por pena cumplida. Pero están detenidos en Colombia para pagar su condena en justicia y paz, salvo Hernán Quirato, alias Tornillo, quien continúa en la cárcel pero fue expulsado de justicia y paz por haber continuado abusando de niñas después de su desmovilización. Antes lo había hecho Mancus, máximo cabecilla de ese grupo pero la Corte Suprema negó la petición de libertad que el gobierno había elevado, pues al analizar el alcance y la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte en la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el gobierno nacional, que pide el beneficio de su libertad, sin contraprestaciones ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. El trabajo de estos convictos consistiría en aportar con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, pero también ayudar a la estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados y legales. Y es cierto, como dice el presidente, que en la resolución no se otorgan beneficios jurídicos a esas personas, pero es falso que quienes se han opuesto a semejante medida lo hacen porque pertenecen a la clase política más retógrada del país y le tienen pavor a la verdad. Puede haber algunos que en efecto están temblando de miedo, pero la inmensa mayoría de quienes nos oponemos lo hacemos porque estos individuos no han reparado realmente a las víctimas, ni moral, ni económicamente, ni contando la verdad. Que son el centro de la justicia transicional, a pesar de que han pasado muchos años de su compromiso público de hacerlo. ¿No es curioso que ahora, después de tanto tiempo, el presidente y ellos estén interesados en la reparación de las víctimas? Esa anomalía se explica por las pretensiones detrás de la llamada paz total de Petro. Es que a él, en ese proceso, no le interesan las víctimas. El país tiene claro que éstas ni siquiera aparecen en su radar cuando el ELN encierra a centenares de miles de personas en el Chocó en medio de una emergencia invernal, hasta el grado de impedir el acceso y la ayuda humanitaria. Ni me importan la gente del Plateado o Jamundí, ni los niños reclutados a la fuerza por mencionar hechos muy recientes. Y, por supuesto, tampoco los centenares de víctimas sexuales de Girardo, ni los 24.000 delitos de Mancuso o las nueve masacres del Cuco Banoi, como recuerda la senadora Panoma-Valencia. Reivindicar a estos victimarios sin que hayan cumplido con sus obligaciones de herda total y reparación completa es revictimizar a los centenares de miles que han sufrido sus atropellos. Es incumplir los mandatos del DIH y darle un bopetón a los colombianos que creen en la ley y el Estado de Derecho. Pero es que Petro es así. Le interesa usar a los paramilitares como arma contra los opositores, al precio que sean. Incluso incriminando a inocentes, como ya ha ocurrido. Lo explicaré tres a cuatro líneas más abajo. Ahora que de hecho ya comenzó la campaña política y requiere posicionarse. Pero también los necesita como fuente de votos cautivos, muchos de ellos asegurados a la fuerza. En la ecuación Negociación Paras y Víctimas, estas son un cero a la izquierda. Frente a la incriminación de inocentes, no podemos dejar de relacionar la maniobra de usar a los jefes paramilitares como arma contra los opositores, con el rechazo que le produjo la declaración de inocencia por parte de un juez a Santiago Uribe. Según Petro, Santiago Uribe es culpable de paramilitarismo, a pesar de la decisión de ese juez que le hizo lo juzgó según las competencias que le otorga el sistema judicial colombiano. El presidente queda muy molesto y considera la opción de acudir a los tribunales internacionales para pedir justicia y evitar la impunidad. Y esto sabiéndote que la Corte Penal Internacional u otros ordenamientos, como la Corte Interamericana de Justicia, solo intervienen en casos de que el presunto grito no haya sido investigado y juzgado en un sistema de justicia nacional, en los términos que estipula la Constitución y las leyes. Pues bien, Santiago Uribe quedó impune, aquí no hubo ausencia de justicia, hubo un fallo absolutorio en los términos de la ley. La molestad de Petro se debe a que busca golpear política y moralmente a Álvaro Uribe, el más importante jefe de la oposición a quien han perseguido con saña por haber derrotado ideológica, política y militar a la izquierda en la primera década del siglo XX, lastimando a su hermano Santiago para hacer campaña política y para desviar la atención sobre los presuntos delitos que salen a la luz todos los días, como el caso de corrupción que le abrió esta semana, que terminó la comisión de acusaciones de la Cámara por financiación ilegal de la campaña presidencial por Daily Cup, hecho por el cual habló de nuevo de golpe de Estado, esta vez desde el Congreso, y volvió a amenazar al país con la hoguera de la violencia. Y si todavía no me creen, para reforzarlo hasta aquí he hecho, analicemos el siguiente X del presidente, escrito estos días a causa de las críticas que ha recibido por buscar darle vida política a los paracos, que estaban muertos política y moralmente. Lo que el progresismo no hace con la extrema derecha, la derecha lo devuelve en venganza por miedo. Por eso en Colombia no hablan de pacto, solo quieren la venganza. Quisieran hundir de nuevo el país en sangre por mantener sus privilegios. Nuestro deber es impedirlo con unidad y trabajo en el seno del pueblo. En Colombia el retroceso al pasado sería peor que en Argentina. Quieren subir al poder los asesinos y los que encubren asesinos del pueblo. En síntesis, ya tenemos claro de qué se trata y con quién se establece el pacto con los criminales que para él son el pueblo. Pedir que se aplique y se respete el DIH es venganza. En la lógica de Petro, si a uno de sus enemigos lo declaran inocente en un fallo pronunciado en un proceso llevado en los términos indicados por la ley, no se aplicó la justicia. Pero si ésta le investiga al presidente un presunto delito o pacto administrativo a él o a su entorno, entonces él o son inocentes. A priori y se le está dando un golpe de estado. Y es una prestigitación que, como todas las que hacen, no le salió bien. Señala que quienes defienden el DIH lo que quieren es hundir el nuevo país en la sangre por mantener los privilegios. ¿Qué tal? El que está hundiendo el país en sangre para mantener los privilegios de la clase dominante es el gobierno actual, los gaos y ahora, los antiguos jefes de los paramilitares. Es el presidente.